Buena buena autodidactas. En este video tutorial veremos las diferencias entre certificaciones de fuentes de alimentación 80 Plus Bronze, Silver, Gold, Titanium y Platinum. A la hora de comprar nuestra nueva fuente de alimentación, una de las características en la que más nos deberemos fijar, aparte de la potencia del modelo, es en el tipo de certificación 80 Plus que tenga el modelo que vamos a adquirir. Hablaremos de las diferencias entre ellas de manera exhaustiva. Lo primero que haremos, es aclarar significado de las letras 80 Plus, aplicadas en relación a una fuente de alimentación. No es, como muchos usuarios piensan, un tipo de estándar o una característica de la fuente de alimentación. En realidad, más bien se trata de una certificación, voluntaria, que lleva a cabo Ecos Consulting con el objetivo de promover productos más eficientes a nivel energético. Esta certificación se creó en el año 2004. Algo similar a las certificaciones que suelen llevar todos los electrodomésticos hoy en día y que nos indica más o menos lo que consume este y la energía que deja de aprovechar, Esta certificación asegura al usuario que la fuente de alimentación que quiere adquirir tiene una eficiencia energética de al menos el 80% bajo cualquier carga de potencia. Esto significa que, de toda la potencia que llega a la fuente, al menos el 80% de ella se convierte en energía útil, mientras que el 20% restante se pierde como energía calorífica. A medida que se incrementaba la eficiencia interna de las fuentes de alimentación, se crearon subcategorías dentro de la certificación 80+. Las primeras en aparecer fueron las certificaciones 80+, Bronze, 80+, Silver y 80+, Gold en el año 2008, siendo seguidas al año siguiente por la certificación 80+, Platinum. Para llegar a la certificación 80+, Platinum hubo que esperar hasta el año 2012, en el que Delta Electronics desarrolló las primeras fuentes de alimentación con esta certificación. Una ventaja añadida al menor consumo que tiene una fuente con una certificación mayor es que suelen ser mucho menos sonoras que las de menor eficiencia. Dado que menos energía se convierte en calor, el ventilador no tiene que girar a más revoluciones por minuto. Muchos fabricantes han aprovechado esta característica para crear fuentes híbridas, en las que su ventilador no se pone en marcha hasta que se alcanza cierto consumo de potencia. En resumen, vimos que esto se refiere a eficiencia energética por lo cual, no significa que una fuente sea buena o mala por tener o no certificación 80+. Si quieres comprar tu fuente de poder, debes guiarte por varios factores. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.